Echale compadre Pensando en ti Como tú crees Ya lo ves Yo si te amé Te extrañaré Las tardes que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra Ya jamás lo hará No, no estaré Pensando en ti Como tú crees Ya lo ves Yo si te amé Te extrañaré Las tardes que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra Ya jamás lo hará No, no esperes que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo Y los olvidaré Y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra Ya jamás lo hará No, no esperes que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo Y los olvidaré Y los olvidaré Y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra Ya jamás lo hará 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 Y la jamás lo hará No, no esperes que mañana Y los brutality Ya jamás lo hará 9, cada vez que no se va a la Y la jamás lo hará Ya jamás lo hará No, ya jamás lo hará No estaré pensando en ti como te crees Ya lo ves, yo si te amé, te extrañaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará No, no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Es hisofrenia Es hisofrenia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!